Se cierra la votación y con 77 votos en pantalla se aprueba el acuerdo de reforma a la Constitución. Esta mañana los diputados aprobaron reformas a la Constitución de la República, específicamente a los artículos 2 y 69 de la Carta Magna. El objetivo es con el fin de incorporar el agua como un derecho humano y un bien público. Esto garantiza un derecho humano inherente al ciudadano que no estaba contemplado en la Constitución ahora esto después se traduce en una responsabilidad del Estado, pero también en un derecho fundamental que no estaba contemplado para los ciudadanos. Los artículos quedarían de la siguiente manera. Artículo 2. Toda persona tiene derecho a la vida, al agua y su saneamiento, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión y a ser protegido en la conservación y defensa de los mismos. Y el artículo 69 se le incorporará un primer inciso. Es obligación del Estado crear políticas públicas y leyes que garanticen a todos los habitantes agua salubre, suficiente, accesible y asequible, así como el aprovechamiento y preservación de los recursos hídricos. El agua constituye un bien público. Los diputados aseguran que con dichas reformas se despeja cualquier especulación de que la Asamblea quería privatizar el agua. De haberle dado iniciativa a esta reforma constitucional que garantiza de una vez por todas la obligación del Estado para que provea de un servicio de agua que sea del consumo humano. Esto también quita cualquier duda que pudo haber existido o acusaciones que tienen que ver sobre una falsa privatización. No había ni la mínima intención de querer privatizar el agua, nunca existió ese motivo. Lo que había era una disputa de cómo había que conformar el ente responsable de la administración y sancionador de qué violenta es la ley respectiva. Las reformas a la Constitución deben de ser aprobadas en dos legislaturas, una con 43 votos y posteriormente ser ratificada con 56. La diputada Dina Argueta del FMLN considera que con esto se da la apertura para concretizar la creación de la ley de agua. De nada serviría también que estemos hablando de dejar dentro de la Constitución de la República un derecho tan importante como el derecho al agua si no lo desarrollamos en la Ley General de Agua que será la que tendrá que señalar las directrices donde el Ejecutivo, donde el Estado y donde la población también vamos a poder hacer uso de ello. Actualmente en la Comisión de Medio Ambiente se está en estudio la creación de una ley de agua. Sin embargo, el tema había quedado estancado porque no se sabía quiénes podrían integrar el ente rector. Sin embargo, los parlamentarios aseguran que con estas reformas la discusión se vuelve más fácil. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Ingrid Castellanos.